...que creemos y sabemos que podéis hacer, ¿no? Para esto se requiere muchísimo trabajo, que sepa que cualquier ponencia de esta, cualquier preparación de una sala, desde contratar el hotel, y después cuando hay pequeños errores que no dependen de nosotros, realmente nos duele muchísimo. Entonces, yo os pido solemnemente disculpas, porque hay cosas que simplemente no han salido como estaban programadas por el hotel, y claro, la verdad, los primeros responsables somos nosotros, aunque directamente no somos los culpables. Pero bueno, hay que asumir una cierta responsabilidad o la responsabilidad. Después también quería agradeceros una vez más que estáis aquí, que colaboreis y que prestéis tantísima atención, como veo que estáis haciendo en estos temas que son tan interesantes. Yo también tengo que agradecerlo, porque veo que esta familia realmente se está comprometiendo con aquellas ideas nuestras, y siempre, siempre, siempre es de agradecer. También quería agradecer a los ponentes, como habéis visto, las ponencias realmente son temas interesantísimos. Poquitas empresas en el mundo, muy poquitas empresas en el mundo tienen la capacidad de poder decir lo que se dice aquí. Aparte, porque no se dedican a esto, ni les importa mucho, pero es que tampoco tienen las personas ni los conocimientos para que aquí se ofrecen. Entonces, eso también, que sepáis, que el que quiera aprender la hemoticología, el que quiera saber de estos temas, estáis en el sitio idóneo. Y también, que sepáis otra cosa, aunque sea un poquito de petulancia. Imitadores tenemos todos, pero Capillera solamente es nosotros, somos únicos. Porque muchas veces, sabéis que van por ahí diciendo, no, esto es igual que aquello. No. Capillera son productos únicos, métodos únicos, sistemas únicos, y productos únicos. Eso es muy, muy importante. Yo quería agradecer también al equipo Capillera, a todos, los que han colaborado, los artistas que han trabajado, las partes técnicos, porque lleva muchísimo trabajo, creérmelo, muchísimo trabajo. Y ese cariño con que ponen el trabajo, es agradecido.